Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Jaime Elizondo de Real World Ranching, ganadería generadora de verdadera riqueza, en donde nuestro objetivo es ayudarte a lograr la máxima productividad en tu finca mientras mejoras tu tierra lo más rápido posible. El blog pasado terminamos la serie de tres partes llamadas monitoreo para tu éxito. Expliqué la importancia de monitorear tu ganado, tu pasto y tu suelo y expliqué cómo no podemos mejorar aquello que no podemos medir. Entonces tenemos que medir para no creer en cuentos de hadas y otros que nos cuentan. Tenemos que medir y observar nuestros resultados. Así que si no has escuchado esos podcasts, te recomiendo que lo hagas ya que son esenciales para tu éxito. El tema de hoy es simplicidad elegante en relación con el manejo de una finca ganadera. Mira, cualquiera puede complicar algo para que parezca sofisticado o sea difícil de entender o para que parezca que sabe mucho. Lo que no todos pueden hacer es hacer que un asunto complejo sea simple de aprender e implementar. Por favor, considera algunos inventos que son fáciles de usar y que son comunes hoy en día, como el bolígrafo, las rapas de la grapadora de papel, los botones de una camisa, las cremalleras o zippers. ¿Qué tienen en común estos inventos? Bueno, son simples, hacen lo que se supone que deben de hacer a bajo costo y básicamente no han cambiado mucho en muchos años. Así que necesitamos conocimientos y explicaciones muy sofisticadas para estar convencidos de que algo funciona. No. ¿Todavía nos queda algo de sentido común en nosotros? Sí. Y podemos ver fácilmente cómo estos inventos se siguen utilizando en nuestra vida cotidiana sin pensar en ellos o en el complicado conocimiento necesario para crearlos. Si queremos ayudar a otras personas a adoptar lo que estamos proponiendo o enseñando o aconsejando, debe ser sencillo de entender. Tan simple que un hombre o una mujer joven y sin mucho entrenamiento puede entenderlo e implementarlo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con una finca ganadera? Pues mucho. Nos han hecho creer que un programa de pastoreo es muy complicado y que solo personas muy especiales pueden dominarlo o que llevará muchos, muchos años dominarlo. Y nada más lejos de la verdad. Cuando leo, claro, de la competencia, que el programa de pastoreo total funciona muy bien, pero requiere mucho conocimiento, mucho trabajo, o que solo dos o tres personas en el mundo pueden implementarlo con éxito, porque es muy complicado, me hace reír y dudar de las intenciones de esos gurús. Luego leo de otro que dice, pruébelo en una pequeña zona, una pequeña segura, una pequeña zona que sea seguro, si te equivocas no pierdas mucho, como si fuera algo muy peligroso. No, miren, tenemos más de 82 ganaderos y agricultores implementando el programa de pastoreo total en todo el mundo, en todos los continentes y todo tipo de medios ambientes con éxito. Esto ha sucedido en solo siete años. Claro que hay muchos más estudiantes con éxito, pero son los con los que tengo contacto a diario. Si fuera complicado, ¿habían logrado estos estudiantes el gran éxito que lograron en tan poco tiempo? Déjenme decirles que tienen resultados que han superado por mucho lo que han logrado los otros programas de pastoreo. Programas que existen desde hace más de 60 años. Bueno, de nuevo, de vuelta a la sencillez elegante. Necesitamos hacer lo complicado fácil. Fácil de entender, fácil de implementar, fácil de monitorear y fácil de enseñar. Cualquier cosa se puede hacer complicada y cualquier cosa también se puede hacer fácil de implementar. La diferencia está en los motivos y capacidad del maestro o asesor, el instructor. Pregúntate esto. ¿Quieren prepararte para tener éxito, sacar tus propias conclusiones e independizarte o quieren que los sigas necesitando para siempre? Necesitamos enseñar a la gente a pescar y no darles pescado. Sí, pero también debemos enseñar y apoyar a nuevas personas cuando avanzan y mejoran. No les decimos cuándo pescar ni dónde pescar. Eso lo deciden ustedes. Y así como en el arte no hay dos obras de arte iguales, cada individuo se expresa en su trabajo y en su finca. Mira, si le das a dos artistas diferentes, el mismo pincel y pinturas te van a entregar diferentes obras de arte ya que son diferentes. Piensa en un Picasso y en un Van Gogh. Son muy diferentes. Así que ahí lo tienes. Sencillez elegante. Siempre, siempre trata de encontrar la manera más fácil de hacer las cosas para lograr un resultado determinado. Nunca dejes de aprender y siempre cuestiona el cómo se hacen las cosas y por qué. Aprende los conceptos básicos de fisiología de las plantas, fisiología del ganado, cómo interactúan cuando el herbívoro se encuentra con el pasto y cómo los dos afectan al suelo. Luego trata de convertirlo en algo simple de implementar para que cualquiera en tu finca pueda relacionarse y comprender el por qué y el cómo. Entrénate y entrena a tu gente. Y no tengas miedo de que algunos sean mejores que tú, ya que debería de estar feliz por eso, pues así es como avanza la raza humana. La mayoría de las mejores sociedades en el mundo son grandes debido a unas pocas personas que han entendido esto y han ayudado a la población en general a lograr el éxito. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Conclusión y resumen. Número uno. Haz siempre las cosas lo menos complicadas y fáciles posible. Dos. El programa de pastoreo total es el programa de pastoreo más fácil de implementar y el que mejores resultados da. Tres. Intenta que tu equipo logre los mejores resultados y mejores que los que tú has logrado. Cuatro. Aprende la interacción del ganado con tu pasto y suelo y cómo es que la selección genética impacta o cambia al medio ambiente. De tu finca, por supuesto. Cinco. Esfuérzate por ser una persona que cambia el juego en beneficio de todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Asegúrate de suscribirte al podcast en Spotify, iTunes o YouTube o únete a nosotros para recibir el correo electrónico semanal en www.rwranching.com. Hasta la próxima.